Fiambalá, se encuentra ubicada en la provincia de Catamarca, en la ladera de la cordillera de los Andes. A 1550 metros sobre el nivel del mar. Y a 320 kilómetros de la capital de la provincia. La ciudad de Fiambalá, tiene aproximadamente 5000 habitantes, y se encuentran en su mayoría en los 13 kilómetros de largo que componen su ruta principal urbana. Sus famosas termas, conjugan la paz, y la aventura. Se encuentran a escasos 15 kilómetros al este de la ciudad. En una fantástica quebrada entre serranías. Las aguas emergen a 1750 metros sobre el nivel del mar. Y se concentran en 14 piletas de piedra cordillerana, con temperaturas que varían entre los 51, y 28 grados centígrados. Las teromas de Fiambalá reciben actualmente turistas de diferentes partes del mundo, utilizándose para tratamientos de salud, y relajación. Terapias muy recomendadas por la medicina moderna. Las artesanías que produce su gente, desde hace cientos de años, son un fiel reflejo de tradición, y costumbres. Representando un pueblo, que no solo tiene contacto con la naturaleza, sino que forma parte de ella. Grandes extensiones de tierra, están cubiertas por viñas. Tiene actualmente una producción de uvas de altura, de primera calidad. Las cuales producen vinos de exportación, premiados y reconocidos mundialmente. La tranquilidad, y la paz que produce estar en este mágico valle es tan grande, que siempre vamos a querer volver. Bienvenidos a Fiambalá.